Hola gente de Terra, me encuentro con Miguel Baroni, ícono de la sensualidad, ícono masculino, ícono profesional, ícono todo. Buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. Yo no sé, yo no creo, ¿sí? ¿Soy tan ícono? No creo. Eres un ícono. No, yo lo que hago es como tratar de hacer las cosas bien, pero falta mucho para ser... Ícono mi mamá, mi mamá es un ícono. Por supuesto, pero ella ya es un ícono de otra parte, estamos hablando masculino. Ese es un ícono de Terra. De Terra y del mundo. Tal cual, tal cual. Bueno Miguel, buenas noches, bienvenido, quiero que le cuente a todas las usuarias para empezar. ¿Cómo le conquistaron ese corazón? Me lo conquistaron con mucha inteligencia, con mucho amor, con mucha paciencia, con mucha entrega, con mucha tranquilidad. Claro. Yo siempre he dicho que mi esposa, mi esposa es una mujer brillante en todo sentido de la palabra. No me refiero a que yo sea difícil de conquistar, sino de todos los hombres tenemos un quick ahí como medio engañoso. Y yo creo que ella lo que hace es hacerme creer que yo soy el que mando. Bueno, pero ¿cómo conquistó a Miguel Baroni? A mí ya se me olvidó. ¿Cómo la conquistó? Porque no creo que se la haya olvidado. No, no, la conquisté tratando de ser muy detallista, tratando de ser muy cariñoso, tratando de ser un caballero, tratando de amarla, de amarla mucho. Lo que nunca debería dejar de ser un hombre y una mujer. ¿Por qué? Y pasado mañana uno nunca sabe. Pero si uno lleva cada día como tratando de conquistar a su pareja, cuidando ese día a su pareja, pues pasa el tiempo y lo pasa a uno muy bien. La pasa a uno sabroso, se divierte, la pasa rico. Todo el día uno está inventando cosas diferentes para conquistarla. O no inventando, van naciendo. Lo inventar es un poco, no, no es planear, van naciendo cosas diferentes. Eso es lo que yo por lo menos he hecho con mi esposa. Es que cada día la amo, la cuido, la consiento. Bueno, tres ingredientes para ser un hombre tan exitoso. Tres ingredientes para ser un hombre exitoso. Escuchar, ejecutar, trabajar, hacer las cosas. Y la tercera y tal vez una de las más importantes es ser disciplinado. Es decir, no puede venir hoy, estar aquí en un restaurante, tomarse un whisky, pasarla bien, comer, estar bien. Eso uno lo puede hacer y lo puede hacer bien y sabroso. Pero si mañana hay que trabajar, hay que trabajar. Y hay que ir a trabajar bien, hay que ser disciplinado en el trabajo, hay que ser dedicado. Hay que estudiar mucho. Hay que estar como siempre pendiente de lo nuevo que hay, de lo nuevo que hay, ¿no? Siempre estar como muy receptivo, muy pilo. Muy pilo, muy abierto a aprender. Bueno, de pronto, ¿los proyectos que tiene Miguel Baroni para el 2008? Bueno, este año es un año de sorpresas. Sigo en Telemundo, por supuesto. Soy ejecutivo, soy director creativo de Telemundo. Entonces, estamos encima de muchos proyectos. Estamos en Telemundo, trabajando proyectos en México maravillosos, proyectos aquí en Colombia, divinos. Proyectos obviamente en Miami, espectaculares. Entonces, estamos como, estoy como muy encima de todo lo que se está haciendo para Telemundo. Y aprendiendo, aprendiendo mucho. Constantemente aprendiendo de la gente que me rodea, a gente, por ejemplo, como Patricio Vélez, que es un hombre realmente brillante, ¿verdad? Y aprendiendo, aprendiendo todos los días de mucha gente, ¿no? De productor de Colombia, de Goyleón, de todos los productores, de toda la gente que está ahí alrededor de este equipo de Telemundo y del cual uno aprende todos los días. Bueno, ya para terminar, vamos a subirnos un poquito de tono. Por favor, una fantasía sexual que quiera compartir con todas las usuarias de terra.com.co. No tiene que ser cumplida, puede ser soñada. Soñada. Una fantasía sexual soñada. ¿Sabe qué le gustaría? ¿Qué le gustaría? Que es una cosa como que nunca, nunca, nunca he podido, y como que se ve en las películas, y uno como que trata y como... Es el amor en un tren, en un tren. ¿Por qué en un tren? No sé, porque uno lo ve tanto en las películas y cierran el trabe, y se besan, y la vaina, y el tren, y va rodando el tren, y el pito, y la cosa, y el movimiento, y todo. No sé, me parece que nunca he podido, primero, aquí no hay tren, o sea, el tren es desde la sabana, está como difícil ahí. ¿Grad milenio sería la opción? ¿Grad milenio no creo que sea la opción? No, no creo que sea la opción, entonces hay que buscar como un tren, que uno pueda dormir con su esposa, y tenga una... Además, me imagino, no sé por qué, un tren romántico, una botella de champaña, el tren, las luces, todo como una cosa artística, bonita, un andamiaje ahí como bonito, no sé, me lo imagino así. Vamos a ver si algún día se nos cumple. Vale, por favor, un saludo muy, muy especial a toda la gente de Terra Colombia, y en especial a las mujeres en su mes, por supuesto. Pero claro, un saludo muy especial para Terra Colombia, y a las mujeres en su mes, un besote, que gracias por ser tan divinas, tan necesarias, tan perfectas, tan... bueno, tan ella, ¿eh? Y el besito.